Las pocas manifestaciones opositoras que se han registrado en el país es debido al nivel de represión que ha impuesto la policía en Managua, explican opositores. La poca presión se debe a la represión que usted ve en las calles que está ejerciendo el régimen. Si hay unas cosas que el régimen tiene pavor y tiene miedo es a un pueblo organizado y que a un pueblo salga a las calles a protestar. Y el pueblo también se siente de cierta manera defraudado, ¿verdad? Porque nosotros en un principio como movimiento dijimos que el diálogo no era el mejor camino, ¿verdad? Y que debiéramos de llamar a un paro nacional y ninguna de las dos cosas se hizo. Y ya vimos el ejemplo de Bolivia, por ejemplo, que en 20 días la empresa privada junto con la oposición dijeron no, vamos a dialogar y llamamos a un paro nacional indefinido y Evo Morales en 20 días se fue. Pero en el caso de Bolivia la policía y el ejército apoyaron al pueblo en Nicaragua, ¿no? Bueno, apoyaron al pueblo al ver que tenían una oposición bien consolidada, que dijeron no, vamos a dialogar, vamos a un paro nacional indefinido. Entonces ellos tuvieron dos caminos, o salían a reprimir al pueblo o se abstenían y se hacían del lado del pueblo. Al ver la oposición bien definida se hicieron del lado del pueblo, que fue lo que nosotros pedíamos, que nos unificáramos en un solo pedido, que era la ruta que el pueblo estaba pidiendo. Si nosotros hubiéramos pedido la ruta, yo creo que tal vez la historia de Nicaragua hubiera sido otra. Reconocen que el paro nacional no necesariamente sería la estrategia para sacar del poder a Daniel Ortega. Mira, lo golpearía y pues pienso que sí lo obligaría a él, porque nosotros tenemos ya ahorita una economía muy débil, muy frágil, ¿verdad? Ya vimos nosotros que las reservas internacionales han bajado, no vamos a tener crecimiento el año que viene, ¿verdad? La economía está débil y el paro nacional podría poner o marcar cierta diferencia en cuanto a que por lo menos nos restituyan los derechos constitucionales. Tal vez ahora podría haber un diálogo más definido, ¿verdad? Donde los derechos del pueblo tal vez no sean totalmente cercenados y no nos sigan persiguiendo y acosando y volviendo a recapturar esta dictadura. La presión internacional, ¿cómo ven ustedes en relación al régimen de Ortega? La presión internacional camina a paso lento, pues yo miro que los Estados Unidos son como un tigre sin dientes, ¿verdad? Miramos el caso de Venezuela, por ejemplo, que llevan ya años dialogando, llevan años en paro y llevan años y ahí sigue Maduro y ahí sigue, pues. Yo creo que aquí esto se va a decidir en unas elecciones futuras, ¿verdad? Es el único camino, no tenemos las armas, nadie quiere una guerra civil aquí en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.